Música Beastghost Música 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 Hey que pedo gente de youtube aqui voy a intentar mi canal en un nuevo video Y esta estamos en minecraft Una nueva, bueno un nuevo video Mostrando aqui mi survival Que bueno Este es un video especial porque Nunca lo habia hecho Pronto diganme si quieren ver mas videos de minecraft Voy a empezar a hacer videos de skywars Si se preguntan que skin tengo es la de leo Pero no me gustaba la pelota Y para el que no lo sepa tengo ojos verdes Y uso lentes pero me da beba ponermelos Porque no se Y bueno aqui estamos En mi survival voy a enseñarles Todo paso a paso todo lo que tengo Y para comenzar algo que yo Quería mostrar hace tiempo antes de que saliera esta Pinche version cagada de la 1.14 Optimizacion de la mierda y mas aparte Quitaron las granjas de hierro Pueden ver bastante lag Y eso que me parece es bastante buena Lo suficientemente buena para que no este tan lag Pero los putos de moya hace como 10 años Que no optimizan el juego Y aqui pueden ver Un igraja de hierro que ya no funciona De hecho Es automática Le das clic a un boton y se reiniciaba sola Y desde que me actualice de la 1.8 A la 1.13 Ya no funciona Así que ya Ya no sirve de nada Acá estaba haciendo otra granja de hierro Para el 1.13 Pero salio la pinche 1.14 Y se jodio todo Estoy usando el optify 1.14 Pero es que me gusta usar las versiones recientes Para no perderme lo mas nuevo Hay cosas de la 1.14 Que no estan en la 1.8 Y la verdad es que me gustan bastante Por ejemplo Por ejemplo Algo que me gusta mucho De la 1.14 Y la 1. La 1.7 Y la 1.8 Es el reparar y desencantar La verdad Puedo desencantar de cada nivel Pero bueno aquí tenemos todas las salas Aquí no se porque me ha dado de hacer Sala para cualquier cosa Esta sala es para una sala de pesca Que en el futuro voy a hacer Aquí ya no funciona el bug del F11 Así que no voy a poder hacer la granja Este es el reparar y desencantar No tiene lógica lo que hice aquí Porque hay cosas que aun ni funcionan Por ejemplo Este de aquí que no funciona Luego tenemos el cortapiedras Este quizas si La granja de pociones La granja de hornos Esta chiquitita como Tunepe La granja de encantamientos La zona de cofres Que aquí tenemos todo Por alguna extraña razón Hace poco se desaparecieron los carteles Que estaban aquí adentro Y bueno aquí De hecho me voy a poner la rodura Y ya Porque la diamante se me esta desgastando Y creo que ya no la puedo reparar Y aparte casi no tengo niveles Así que prefiero la rodura de la rodura Acá un montón de cosas Para que vean que nada es creativo Esto ni en creativo lo haces Para comenzar Tengo muchísimo tiempo libre Y bueno cada cosa de aquí Tenemos muchísimos gatos Hace poco fui a una jungla Porque estaba buscando Las nuevas aldeas Y adopté muchos gatos Y me lleve un chingo De estos salmones Sacados de esa granja de allá Porque como me actualizaron 1.14 Quiero ir a ver las nuevas granjas Pero bueno Antes de todo Voy a mostrar peripéricos Osea como es todo por aquí Gatos más gatos Para evitar creepers Allá estaba haciendo una prueba A ver Quería hacer Transformar a un aldeano Zombie Aldeano en normal Todo esto de aquí Está minado Lastimosamente No me acuerdo Ni cuantos picos perdí Pero si recuerdo Las horas que estuve Consiguiendolo Y picando todo esto Se pica sin stamina Con eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Y 2 Y un faro de prisa Puse 2 1 de este De velocidad de otro de prisa Para ello No puse regeneración No se porqué Pero bueno Se me olvidó mostrar algo También importante Y es que por aquí también Tenemos Sala llena de piedras Más o menos Para que sea una idea 1.2.3 Así, 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 así Lleno de estas Pueden ver que aquí Lado también, también No No es este creativo Desde todo lo que he sacado Y así No, no, no Voy a alargar más la sala de cofres Porque ya me quedan muy pocos stacks Pero no me gusta profundizarlas Porque luego aparecen un chingo de mobs Y si se preguntan ¿Por qué no se ve la oscuridad? Es porque tengo el full gama Que se tiene con algún mod O algo así O hasta con las configuraciones De Minecraft Pero no se los voy a mostrar Porque la verdad es una hueva Vamos a entrar al Nether Y les voy a mostrar Que es lo que tengo en el Nether Y bueno Más por acá Voy a comenzar por acá Tenemos donde estaba La granja de hierro Que era donde iban las flores Para que se Para que la granja de hierro cargue Pese a que esté en el Acá Digo en este Nether La granja de hierro Que la tuve que hacer con esta madera Porque era la única que tenía Porque ya no tenía madera de la otra Y me daba flojera recolectar Y aparte tenía Como unos dos cofres llenos de madera Bueno Todavía tengo Me vacío Creo que eran tres Y me vacío uno Me vacío Aquí tenemos muchísima Con este ¿Cómo se llama? Mucha arenisca Ahora sí Ya me ha cargado el mundo Es que Lo tenías de la una Pude mucho sin cargar Así que Este Aquí está todo Y bueno Aquí era una granja Que intenté hacer Pero me falló La típica granja Donde subías estas cositas Y se generaban bloques Pero no me pudo salir bien No sé por qué Bueno es que Pronto la voy a revivir Y más aparte Está muy difícil La granja de hierro Está muy difícil Hacer la granja De esta cochinada Aquí hice Una pequeña Para ver cómo funcionaba Y me funcionó bastante bien Y ahorita pues Ya la voy a seguir Aquí tenemos Nada De hecho aquí Con ese poquito No era suficiente Para sacar Hielo Y hacer unas cosas Que nunca hice nada Creo que todavía tengo el hielo allá O no sé qué le pasó el hielo Pero la mayoría El hielo ya me ocupo De hecho Esto lo hice en la 9.8 Cuando no había de la otra Y se vacía Yoma M Esa dimensión del fin Graja slime Yoma de las zetas También se me olvidó poner Lo de la granja de brujas Porque tengo una granja de brujas Granja de slime Que la verdad Me salió un poquito De más lejos Más o menos Para que sea una idea Esas trampillas Y la arenisca Y esto Esto es de decoración Se lo copié al Rich Pero lo de la arenisca Con hielo abajo No, la de estas trampillas Con hielo abajo Es para que pueda yo Este A la hora Para que pueda ir más rápido Hay cosas Si se notan Que tarda bastante en cargar Porque no lo generas De versiones anteriores Y más aparte Estoy grabando Ahí Aquí tenemos una granja De slime Que intenté hacer Y por alguna extraña razón No me salió Todavía tengo aquí Todas las cosas Que saqué Iba a hacer una granja de slime Pero nunca me ha parecido Pinche magia Pinche página Pendeja mentirosa Aquí estuve como Una hora Haciéndome neto de chum Y ya Este Todo eso Pero bueno Al menos me saqué piedra Desperdicie calabazas Aunque tengo muchísimas calabazas Las tenía Porque ya no las tengo Ya las quito de ahí De la plantación Porque no las ocupo Ni las había Para que quiera Bueno Mucho para personas Como de ahí No me sirve para nada más Bueno Estas son las nuevas Este aldeas Que sacaron hace poco Ni las saqué todas Y no tengo nada especial Por aquí Voy a regresar Nether Cuanto tiempo y desperdición Venid aquí La verdad Me gusta detener la velocidad 500 y regresar a donde estaba Ahhmmmmmmm ¿Dónde? Ufff Aquí voy a tener que correr Ok, hemos regresado Y bueno, aquí tenemos Les voy a enseñar algo muy especial Que tengo, voy a ir, bueno Los que ya saben de Minecraft entenderán Y bueno, aquí tenemos Mi granja de Endermans Bueno, de Enderperlas Bueno, de Enderperlas Aquí tenemos Enderman Llego y de un click los mato La verdad sí me da bastante flocar enseñar Cómo tengo hasta arriba, pueden ver Pueden ver que ahorita apenas he caído y hay como 500 Endermans, estuve La primera vez que lo hice Tuve que ver un tutorial como era y estaba bien chafa Y tardaba como una hora y media, de hecho En el primer episodio de enseñándome Survival, pueden ver cómo me tardé como media O bueno, cuánto Lo malo que estaba, yo aún así me había tardado como Una hora y pico en hacerlo Pero bueno, esto de aquí en mejorarla estuve como unas 3, 4 horas más o menos Haciéndolo, más aparte que me tuve Que llevar mucho, así que son muchas cosas Para construir la decoración En total son como 6, 7 horas Lo que tardé en hacer todo esto Como unas 7 horas más o menos Y seguidas porque no tomé descanso Más que para comer y ir al baño No, pinches Enderman me van a matar Corre Aquí tenemos para encantar Aquí me subo de nivel rápidamente De hecho aquí no sé por qué soy tan estúpido Que nunca vine a encantar aquí Y más ahorita que estaba haciendo una cosa Que ahorita demostraré Bueno, estaba haciendo una granja de setas De estas de vacasetas Pero se me olvidó decir Se me olvidó Tengo como una semana sin jugar aquí a mi mundo survival Fáil, segundo fallo de este pinche mundo Creo que esta también fue una granja de slime fallida O sea, hice dos granjas de slime Y ninguna de las dos no funcionaron Ahí está Otra granja de slime fallida Tres granjas de slime fallidas En teoría esta no era un fallo Porque al inicio aparecieron como dos slimes Pero nunca hubieron aparecido De hecho cabe mencionar que En las dos granjas nunca aparecieron slime Incluso en la granja de brujos aparecieron más slimes La primera ya vino que le hicieron un pantano Y esta otra Dos granjas de slime fallidas Y más aparte creo que aquí había encontrado Un zombie con armadura Sin camp y cat loot Pero creo que desapareció El que no sepa camp y cat loot Es para Para que no desaparezca Ah, no más Se le rompió su armadura Y él la traía Era un zombie full iron Pero Según yo no tenía camp y cat loot Pero bueno Se despabonearon las cosas No sé cuándo se despabonearon Pero que ahorita que entré Por el cambio de versión Porque hay cosas de aquí Que aún no he visitado Desde que estaban a 1.8 Así que por eso Tardo bastante en cargar Y más aparte estoy grabando Y jugando En una versión beta De Optify Vamos para acá Bioma de las granjas zetas La verdad Sospecho mucho Que el mundo está corrupto En la actualidad Y ahorita les voy a mostrar Por qué ya es que el año pasado Se me había corrupto El mundo Iba a decir corrompido Pero creo que las dos palabras También Se me había corrupto El mundo Por primera vez Cuando recién empecé a jugar Mesas después De que empecé Creo que el mundo Inició en 2016 Y no en 2017 Pero eso ya Es de mi mente Acordado Si por si batalla Para acordarme Lo que desayuné Aquí tenemos Todo lo que he obtenido Granjas zetas Y les voy a enseñar Algo que pocos Saben de este mundo Y es que por acá Tengo Un bug de generación Dejen Busco el Chunk este Que estaba buggeado Que se generó mal Y por eso sospecho De instalar un Chunk Desde ahí se puede ver Que es un Chunk Que está Corrupto Todo se generó mal Y este no es el único Hay dos creo Les digo Estas cosas son Tan raras Que aprecian En este mundo De la nada Cuando vine a este Bioma Pero bueno Aquí pueden ver Que hay un tipo Bug de Del agua Y encima Son dos No un solo Ahí está Creo que Ahí se puede ver Creo que Bueno Por acá había Trucho Corrupto Pero creo que Es mal generado Más bien Pero creo que Creo No sé si había Pero bueno Ya me voy de aquí Y aquí No hay nada Importante Más Sin embargo Nomás está eso Y ya Y creo que Hace rato Como vieron Tengo una granja De De este De pesca Pero creo que Ya son innecesarias Y creo que La caña ya no tiene Un sufrir Ya salieron O dos peces La nueva versión Aunque creo que No se pueden generar Ahí en la granja Pero bueno Aquí he vuelto banda Y aquí podemos Enseñarles Aquí les podemos Enseñar Mi granja De brujas El techo Es para que No se aparezcan Animales encima De hecho Tuve que tapar Todas las cuevas Y la verdad Es que fue un trabajo Muy duro Horas y horas Revisando Y revisando Y creo que Hay partes Donde no alcanza A tapar bien O no sé Por ejemplo Creo que son 128 bloques De aquí hasta allá No me acuerdo exactamente Que tuve que Tapar Pero la parte Más difícil Fue por allá Que había unas montañotas Allá abajo Tuve que poner Losas Para que no Exponeara mobs Aquí caen brujas Y si es que Alguna bruja Llega a sobrevivir Este Golem lo mata Y bueno Aquí pueden ver Una de estas Un Una ¿Cómo se llama? Un Un reloj Que es para que Se spawneen Para que se muevan Estas cosas Y se caigan Las brujas Pero bueno Aquí tenemos Todo Toda La fortuna Creo que por acá Hay más Intenté acomodarlas Bueno pues Casi no hay nada A pesar de que La terminé Como en noviembre Del 2018 O octubre No me acuerdo exactamente Bien Cuando terminé Vamos que le falle Me corto Pero La terminé Ya hace mucho Y Me cae bien Me cae bien Me cae bien Bueno ahora si Terminé la granja En noviembre Por ahí Del 2018 Y la verdad es que Casi no vengo por aquí Así que no hay mucho Si me quedara aquí Unas 3 horas 4 Unas 4 horas Más o menos Se llenaría todo Aquí tenía cofres Llenísimos Con todo lo que había minado Literalmente Todo esto de aquí Se me habían llenado Tenía como 4 o 5 Cofres de altura Y se me llenaron todos Y la verdad es que Fue bastante pesado El tiempo que estuve Haciendo todo eso Pero bueno Terminando Ya por casi último Tenemos por aquí Un bioma de la mesa A ver de que horas Llego pinche Un minuto Casi Bioma de la mesa Aquí este bioma También tiene cosas Muy interesantes Vamos a esperar Cuatro mil años A que cargue Ahora sí Aquí tenemos Cuatro cofres Porque la verdad No sé por qué Me dio por minar No se burlan De los nombres Que les ponía Antes a los picos Ay Picasso Es como un iCarly Pero con picos Nomás lo hice Porque sí quería Minar todo El pinche bioma De mesa Pero jamás Iba a terminar Porque literalmente Estos biomas Son bastante grandes Así que sería muy difícil Terminarlo Y no me mime esto Esto Me puede servir Para alguna decoración Pero todavía No tengo ideas No sé por qué Antes Tenía sensibilidad Al ver Y ver así Todos los bloques Del bioma de mesa Me causaba dolor de cabeza Incluso asco Con ganas de vomitar Cuando lo veía No sé por qué Pero ya fue hace mucho Como unos 2-3 años Como jugaba en Pocket Edition Aquí tenemos La escolta de la secundaria Media vuelta Yo Literalmente parece Una escolta de secundaria Aquí tenemos Una tontería Parece Parece No sé Se me ha parecido Una sala de cine O algo así Aquí tenemos esto Que no me tardó mucho En hacerlo Acá quise decorar No sé por qué Se me ocurrió hacer Esas escaleras Aquí mide Un cuarto de chunk Y por acá Mide otro Lo hice también Por diversión La verdad es que No me interesaba Hacerlo De hecho Es un cuarto de chunk Algún día voy a hacer Voy a terminar Esos dos chunks Completos Y voy a poder hacer Cualquier cosa De Minecraft Tínico Ahí Porque me spawnen De a box Ahora se viene La parte Que todos Todos los que son Suscriptores De hueso Amarillo Se están preguntando Qué pasó Con lo otro Con la otra parte Del mundo Que nadie De cuando Empece el mundo Realmente Esta parte De aquí Donde voy Voy a venir No son Los spawn chunks Sino es una aldea Que me encontré Cuando empecé a jugar Porque terminó un chingo Para llegar a esta aldea Y bueno Aquí tenemos Esta aldea De aquí Bastante parecida En esta sala Incluso Confundiría Cualquiera O más Que por los Fuegos Aplicados Mi pequeña Sala de cofres Que tenía En ese entonces Acá Un escondite Donde escondía Cosas valiosas Como armaduras Y todo eso Pero creo que ya No me sirve Porque tengo Bastantes cosas valiosas En el mundo Y bueno Acá tenemos La sala de encantamientos Si no me equivoco No esta De hecho aquí sigue La sala de encantamientos La sala de cofres De hornos Creo que esta era La sala de pociones Si no me equivoco Pero está bastante pequeña Y bastante bien Para comparación De la otra La decoración Me muestra El mismo cofre De Ender Y aquí quería hacer Una sala especial Por ejemplo Una habitación La cama Y las cosas aquí Pero nunca la hice Porque me dio Y la verdad No sé por qué A mí me gustan Extraño Estas aldeas viejas La verdad Me encantan Los diseños De las aldeas viejas Las actuales Casi no me gustan Me gustan estos diseños Una casa simple O sea Que más quieres Una casa Y ya En el techo Podrías poner Una habitación Escondida Y ya Ahora me tengo Que volver A la 1.8 Para volver a ver A tener A tener Todo eso Aquí tenemos Aldeanos Que no sé Si eran buenos Aldeanos La verdad No me interesa Protección 2 Nada mal Tengo aquí Otro Picasso Ay Picasso Taladro de la suerte Oh my god No me acordaba de ese Tengo para hacer esto Y poner bloques De coronel 2 Obviamente Aquí Bueno Esto es Una granja De aldeanos Pequeña Que si funciona De hecho Creo que ya no funciona Porque ya no hay camas Pero aquí antes Aparecían aldeanos Y creo que Dejaran cosas Aquí está Un poco de las cosas En teoría Les voy a explicar Cómo funcionaba En teoría Aquí aparecían Los golems Y pues verían Verían a los zombies Y eran muy pendejos Que caían por acá Y morían Pero por alguna Extraña razón Aparecían De la nada Como pedo Y no hacían nada Puse como medio millón De puertas Y no pasó nada Una granja de árboles Que está bastante sencilla De hecho Se pongo un sapling O bueno De esta sapling No sé cómo se llama En español Creo que era Un brote de árbol Este Ahí funcionaba Luego y ya Pero no servía Nada Vamos a volver Y creo que Es ya la parte Ahí está El molde De la primer chunk Que se me corrompió Cuando empecé a jugar Que se me había regenerado Pero bueno Aquí ya tenemos Todo el mundo Espero Creo que ya es todo Por ahora Pueden ver Bastante cosas Que tenía Y todavía tengo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Una meta 10 likes Para más videos Como este estilo Y bueno Este es el mundo Exactamente Pesa 300 megabytes Si no me equivoco Y tengo Aquí al inicio Vieron Todas las copias De seguridad Que tenía Y cosas así Y pruebas De que no es fake Y estadísticas Y todo eso Así que espero Que les haya gustado Este video Si es así Una meta De 10 likes Para más videos Como este estilo Y Chao Outro 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 ¡Suscríbete al canal!